Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana por un lado nos acompaña Milagro Justi, ella es alumna de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe, pero además estuvo en el Encuentro de la Juventud en Lisboa acompañando al Papa Francisco con, nos decía, 600.000 jóvenes, bueno, no recuerdo el número, pero muchísima gente que estuvo con Mili, no se pierdan esta entrevista, nos cuenta todo con la emoción que la caracteriza. Por otro lado, comenzaron las inscripciones en la Universidad Católica de Santa Fe, entren en la página web, vean todas las bonificaciones por inscripción temprana y vamos a ir recorriendo todas las unidades académicas y las diferentes ofertas que tenemos para ofrecerles. En este caso, la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la doctora Carmen González, con que vamos a estar recorriendo todas las alternativas y el perfil de nuestros egresados. Presentados los temas, vamos a las notas. Y estamos ya con la próxima conductora de este programa, porque el año que viene yo me retiro, viene Mili y ya estamos. Mili Justi ya es alumna de tercer año. Digo, qué grande que estás, Mili, de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Católica de Santa Fe. Un orgullo para nuestra carrera, nos viene representando en diferentes lugares y esta vez se dio un gusto. Esta vez te diste el gusto. Increíble. ¿Y estuviste dónde? Contá. Fui a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en Portugal. Hasta allá no fuimos. Hasta allá, hasta allá llegaste. Somos testigos todos del esfuerzo para poder llegar y de la ilusión con la que has ido. Contanos, ¿qué implica una Jornada Mundial de la Juventud? ¿Qué pasa en ese lugar? Y yo creo que es inexplicable todo lo que se siente. Nosotros fuimos un montón de jóvenes, 400.000 jóvenes, a encontrarnos con el Papa. Personas de todos los países del mundo. Nos fuimos a encontrar, cada uno con su lengua, con su experiencia, con su vida. Y todos ahí nos encontramos para compartir la fe, para compartir la alegría y el amor que brotaba de todos lados. Y vos decís, fuimos a ver al Papa. En realidad fueron a encontrarse entre ustedes. Al Papa también lo vieron, pero me parece que el encuentro con los demás es lo que más te vuela a la cabeza. Sí, eso era lo primordial. Y era un encuentro que se veía en todos lados. Creo que fue muy increíble el hecho de que íbamos por las calles. Y te chocabas los cinco con una persona de Corea, una persona de Francia, una persona de Japón, de todos lados y compartías algo. Generalmente se llevan muchas pulseritas o un montón de cosas que vos tengas de tu país y las vas intercambiando. Y era hermoso cruzarnos y compartir y la alegría. No te conozco, pero te quiero. Y como nos chocábamos los cinco, nos abrazábamos, vivíamos juntos, eso. Estas experiencias que por ahí nos descolocan a los que quizás vamos a misa todos los domingos y vemos que somos todos de 35 para arriba, que vamos a una peregrinación y somos todos, vamos despacito porque si no la cadera puede llegar a complicarse. Y de repente 400.000 jóvenes yendo a un lugar... Sí, fue increíble y eso también te hace sentir mucho más acompañado. Tipo, no somos dos o tres locos que estamos acá siguiendo a Cristo, sino que hay toda una comunidad. Jesús nos mueve a todos. Jesús nos llama a salir de nosotros mismos para hacer cosas hermosas y ver lo lindo que genera Dios en cada una de las personas y ver cómo todos fuimos para eso, porque una misa de cierre donde hubo un millón y medio. O sea, estábamos todos los jóvenes inscriptos, más gente que se anotó por ahí. Y fue un momento de adoración al Santísimo donde un millón y medio de personas estaban calladas. O sea, estábamos todos adorando y se sentía la paz, pero la paz en un millón y medio. O sea, ¿cómo hacés para callar a todas esas personas? A todos esos jóvenes. A todos esos jóvenes que estábamos todo el tiempo gritando, saltando, que el resto del tiempo estábamos todos con canciones, saltando, saludando, todo como ese respeto que se tenía por Cristo y esa paz que nos transmite es la verdad de otro mundo. Y el Papa, cuando estuvo su primera Jornada Mundial de la Juventud, fue acá en Río en el 2013 y les dijo, porque yo ya no puedo decir, ya tenía más de 28, así que ya no me lo dijo a mí, hagan lío. Hagamos lío. Hicimos lío. Hicimos lío. Bueno, ¿y ahora? Y ahora dijo un montón de frases súper lindas. Una es, Dios nos quiere como somos, no como quisiéramos ser. Otra linda que dijo fue, el único momento en el que podemos mirar a un hermano de arriba para abajo es para ayudarlo a levantar. O sea, todas esas frases que a vos te llegan y decís, sí, sí, yo quiero ir por acá. Yo estoy en una iglesia que busca esto, que busca la humanidad, que busca el amor, que me acepta como soy y que la iglesia es para todos. Nos hacía repetir el Papa, para todos, todos, todos. Ya te voy a volver a Santa Fe ahora. Te bajo del barrilete de Lisboa, fue hermoso. ¿Cómo logramos esta iglesia, desde los movimientos juveniles, desde los jóvenes saliendo, en salida, no saliendo, sino en salida, que todos nos sintamos llamados? Claro, para que todos sientan eso. Yo creo que es muy importante transmitirlo desde la cotidianidad. Yo no necesito que un joven vaya a la misa, pero tal vez sí que empiece a ser más empático y más humanizante con el otro, que empiece a dar más amor, que tengamos más empatía. Y ahí está Cristo. Cristo no solamente está en la iglesia. Y después, con el ejemplo, si ve que sos buena persona, si ve que das mucho amor y ve que te gusta lo que haces, como en todos los movimientos. Yo estuve en un montón de movimientos acá de Santa Fe. Te piden, porque yo vivo en una pensión y las chicas mismas viendo. ¿Y vos dónde vas? Bueno, vamos juntos a una fundación, a un lugar de leche, a un grupo católico. Vamos juntos. Es como, con el ejemplo se contagia. Y esto que es fundamental de construir comunidad, lo que decías vos. Sí, tal cual. El hacer caminos juntos, el conectarnos, juntarnos. Pero, por ejemplo, nosotros para ir tuvimos que hacer un montón de beneficios. Pero más allá de los beneficios de juntarnos para hacer eso, también nos juntamos a hacer convivencias, nos juntamos a ir a misa, a rezar juntos. Para todo eso, vivirlo como familia. Porque la iglesia nos llama a eso, a ser hermanos entre todos. Es muy difícil sostener la fe en soledad. Es muy difícil. Es que no se puede tener a Cristo solo. O sea, Cristo no es algo que yo tengo que agarrar. Y bueno, esto es mío y yo voy a ser feliz. No, Cristo me llama a estar acá y a hablar con vos y compartirlo con el otro y ir a amar. ¿Cuál es el próximo compromiso? En relación a esto, bueno, en 2025 hay un jubileo juvenil por los 40 años de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces ya hicimos un grupo de WhatsApp todo para ir a Roma en 2025. Porque el próximo se hace, si no cada cuatro años, se hace en Corea del Sur. Está un poco más lejos. Está un poquito lejos, como no entendemos mucho. Pero sí, seguimos con este movimiento. Y la idea es que se vaya sumando más gente. Porque es una experiencia que te llena y que verdaderamente te abre la mente y te hace ver. Che, puedo conectar con otras personas de todas las edades en realidad. Porque la juventud es una palabra, pero estábamos todos conectados, unidos, llamándonos. Además, ¿puedo sumarme al grupo de WhatsApp de Roma? Podés sumarte. Ya estás en 2025 en Roma. Muy bien. Sí, sacando las cuentas. Sí, no sé. Bueno, sí, sí, sí. Quizás sí, quizás sí. Nos organizamos. Nos organizamos. Mili, también estás acá localmente en la universidad formando parte de lo que es el grupo de escolas. ¿Es así? Sí, en el grupo de escolas, sí. ¿Qué estamos haciendo con escolas, Mili? Con escolas estamos intentando transmitir un poco de arte en todos lados en donde vamos. Y seguimos conectados en un grupo de WhatsApp. Actualmente dos grupos se juntaron y se siguen juntando los voluntarios con los chicos para ver cómo sigue el proyecto, cómo lo llevan a las escuelas. Por ahí se nos hace un poco complicado por la perseverancia de los jóvenes del decir, vamos, pero uno siempre lleva la motivación e intenta continuar con eso para que todo esto sea con tantos frutos. Entonces es lindo el encuentro con los chicos. Te cruzás con un chico que dice, la verdad que esto de la iglesia para mí es todo un cuentito. No creo en Papá Noel, ya estoy grande, así que ¿por qué voy a creer en esto? ¿Qué le decimos? ¿Qué le dice Mili? ¿Qué le diría yo y que no es un cuentito? Porque en mi vida entera estuvo Cristo y mi vida no es un cuentito y soy una persona muy feliz. Jesús me ha llevado a conocer a personas de todo el mundo, literal, pero acá mismo en Santa Fe, a conocer un montón de gente. Me llevó a conocer otras realidades, te lleva a crecer en el amor, te lleva a ver milagros, a ver cosas hermosas en lo más simple. Jesús como que te cambia la vida y te ayuda a ver las cosas mejor y yo creo que eso no lo conseguís en otro lado. Con esto que decís me quedo con una idea que nos compartía Benedicto. El cristianismo no es una ideología ni tampoco es una idea, sino que es la historia de amor en un encuentro. El que no se encuentra, al que todavía no ha producido ese encuentro con Jesús no lo puede llegar a entender, porque es una persona y no es una idea. Claro, tal cual. O sea, un cuentito no hubiera llevado a un millón y medio de personas a juntarse en un lugar. Un cuentito no hubiera llevado a ver la cantidad de grupos juveniles que hay, a transformar tantas vidas. Hace poco se hizo la preliminación a Guadalupe, caminamos 40 kilómetros, 600 jóvenes también. Hace, mueve un montón de cosas y llama a la gente a amar. O sea, es increíble. Sos testimonio de eso, Mili. Muchísimas gracias. Y bueno, en serio, me estoy cansando ya, así que bueno, anda recibiendo té porque este lugar es tuyo. Muchísimas gracias. Y arrancan las inscripciones de la Universidad Católica de Santa Fe, sobre todo para lo que son los ciclos de complementación. Por eso estamos con la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carmen González, con quien vamos a estar hablando un poquito y recorriendo lo que es la oferta académica de esta unidad académica. Justamente, Carmen, bienvenida. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, se acerca el periodo de las inscripciones, sobre todo para lo que son los ciclos. Ya comenzó para las carreras de grado, ¿así? Para las carreras de grado están las inscripciones abiertas desde el mes de julio en las ofertas tradicionales que son educación y comunicación. Comunicación, que es una propuesta que viene creciendo en los últimos años. Sí, si es por efecto de la gestión propia o si es por efecto de algunos cambios sociales o de demandas que tengan que ver con la comunidad, no lo sabemos claramente. Pero es una carrera que año tras año, en los últimos cuatro, ha aumentado su número de inscriptos. De hecho, a esta altura del año ya hay siete inscriptos a Ciencias de la Comunicación y creemos que con esa proyección estaremos otra vez alrededor de los 25 para el año que viene. Que son chicos que van a estar durante cuatro años cursando y que ya desde el segundo año están con prácticas, en tercer año con pasantías. Es una carrera muy dinámica en esa entidad. Es una carrera dinámica que está pensada además ahora con un nuevo plan de estudio para implementar, atendiendo las necesidades de los medios de la zona. Hemos conversado con los dueños y gestores de los medios de comunicación de la zona en donde nuestros estudiantes hacen sus pasantías y atendiendo a las necesidades que estos reclaman, repensamos y rediseñamos el plan de estudio. Además tienen el famosísimo, a esta altura, famosísimo Complejo Multimedial. El director de este programa dirige el complejo. Sí, me contaron. Sí, 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 sí. Lo consideran el objeto más antiguo de la instalación. También te han comentado eso. La experiencia. La experiencia sobre todo. Sí, 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 sí. Bueno, es broma. Es el plus que tiene la carrera, que es un espacio de formación directamente vinculado con la práctica en medios como radio o televisión y todos los medios multimediales que están ahora en boga. Exactamente. Bueno, y por otro lado también otra carrera quizás clásica como es Ciencias de la Educación. Sí, una de las carreras clásicas y tradicionales de la universidad desde sus inicios que tiene siempre una tasa de ingreso más baja que Ciencias de la Comunicación, pero sostenida. Y que curiosamente también en los últimos cuatro o cinco años ha incrementado el número. Es una carrera que tiene la... tal vez el punto en contra es que no es del todo... no hay un perfil del campo específico de aplicación de las Ciencias de la Educación muy definido. Es tan amplio lo que se puede hacer desde la educación que tal vez cuesta mucho que los adolescentes en la escuela secundaria no comprendan exactamente qué significaría ser un profesor en Ciencias. ¿Y qué es lo que significa? A ver, porque también tengo a mi hija que está ahí decidiendo y que realmente le llamó la atención. Y si me pregunta, bueno... Es una carrera que les permite primero comprender las lógicas o los criterios con los que se piensa en la política educativa, las políticas educativas, porque primero se piensa muy bien lo que es la relación educativa, los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que supone pedagógicamente, didácticamente, en el marco de la gestión de una organización escolar. Entonces es la carrera que permite comprender el fenómeno de la educación en todos los niveles y en todas las modalidades de educación formal y no formal y ofrece herramientas para poder intervenir transformando lo que es necesario transformar. Por ejemplo, participar en el ministerio de la educación en el asesoramiento sobre políticas educativas que toma el ministerio a nivel macro y a nivel micro, participar asesorando la conducción o gestión de las instituciones escolares o educativas en general, respecto de planes de estudio, propuestas a llevar adelante, etc. Digamos que es una carrera que le permite al estudiante comprender el fenómeno de la educación y brindar desde ahí apoyo técnico a quien lo necesite. Que incluso tenemos la experiencia de egresados que están trabajando en empresas donde de alguna manera asesoran para los procesos de formación de los empleados dentro de lo que es la... Exacto, porque procesos pedagógicos hay no solo en las instituciones educativas formales, hay también en las empresas o en las instituciones comerciales, como hay también en una vecinal o en un club que necesita impartir formación o educación a un grupo determinado. Eso es proyección o trabajo pedagógico que puede ser asesorado perfectamente por alguien de ciencias de la educación. Bueno, se vienen dentro de poquito las clases preuniversitarias, así que el que quiera venir a experimentar de qué viene este mundo de la educación... Para comprender mejor de qué se trata estudiar comunicación o estudiar educación son las carreras y son las clases preuniversitarias y para hacer una puesta prueba y un ejercicio concreto de lo que significan. Y esto es para los chicos que están saliendo del secundario o que van a empezar una carrera en algún momento desde cero. Para que les comience una carrera de cero. Pero la facultad también ofrece todo un abanico de ciclos de complementación curriculares, así. Y sobre todo en formación también vinculada a la formación docente. Quienes han hecho un trayecto formativo vinculado a la formación docente en letras, en filosofía, pueden hacer los ciclos de complementación curricular de profesorado universitario. En letras, en historia, en filosofía. Como también quienes ejercen la docencia pueden hacer el ciclo de complementación curricular en gestión de la educación. Y quienes han transitado algún tipo de formación vinculada a la comunicación pueden hacer el ciclo de complementación en medios digitales. Bien, que el medio de medios digitales es un ciclo 100% a distancia. Completamente a distancia. Los otros tienen una modalidad, los que mencioné antes, tienen una modalidad distribuida de cursado. Es decir, una semana presencial, a la semana siguiente es virtual y se repite el ciclo durante todo el mes. Y pensado, de alguna manera, para personas que están en actividad. Para personas adultas que están en actividad, por lo tanto, se cursa los viernes, viernes por la tarde, sábado por la mañana. O uno o dos días en la semana, si se trata de, por ejemplo, abogados, me olvidé de mencionar esto. Hay profesionales que quieren tener el título docente, entonces pueden hacer el profesorado universitario de enseñanza superior. Estas de cursa, lunes y miércoles. Lunes y miércoles. También con la misma modalidad, a partir de las 18. Mientras que estamos charlando, estamos publicando también lo que son las redes de la facultad y la página web donde pueden ver todos los planes de estudio. ¿Hasta cuándo hay posibilidad de inscribirse y cuál es la modalidad de inscripción? Y el primer consejo es ingresar a la página web y buscar ahí el correo de extensión, que es el que va a responder a la consulta. Pero, por otro lado, estar atento a lo que en la misma página web se notifica sobre las promociones que la universidad tiene. Por ejemplo, las llamadas promociones de inscripción temprana. Todo eso está en la página o pueden consultarlo a través del correo que aparece mencionado ahí. Carmen, ¿por qué estudiar cualquiera de estas carreras aquí en la Universidad Católica de Santa Fe y no en otro lado? ¿Qué pregunta? Y recordaba algo que responden los alumnos a esa pregunta. Y la mayoría responde porque somos familia. Porque un plus que tiene la universidad en general. Pero esta facultad en particular es que no es numerosa, no es masiva. Y entonces el acompañamiento y... Es realmente personalizado el proceso de enseñanza. La apertura y la posibilidad de dialogar con las autoridades, con el personal de administración. Hace que los chicos se sientan, tanto los estudiantes como los docentes, sientan que somos parte de una familia y podemos tratarnos como en una familia. Con todo lo que hay dentro de una familia. Con todo lo que implica una familia. Pero cordialidad y sobre todo cercanía. Bueno, muchísimas gracias. Todos los interesados, entonces, se vienen las clases preuniversitarias. Van a estar, va a estar la universidad presente en las ferias de carreras. Así que bueno, esperamos que puedan acompañarnos, sacarse todas las dudas. Y bueno, para cualquier consulta, la página... La página web, que es la manera más directa de llegar a la información y al contacto. Perfecto. Gracias Carmen. Gracias a vos. Hoy vamos a compartir algunas ideas sobre la relación familia y escuela juntos en la misión de educar emocionalmente. Padres y docentes, ambos luchan por un mismo sueño. Hacer felices, saludables y sabios a sus hijos y estudiantes. Pero esta tarea no es fácil. Nosotros, los adultos responsables, estamos transitando lo que yo llamo el arte de aprender a desaprender. Ciertas costumbres, ciertos mitos, ciertas creencias. Con respecto a cómo educar. Por ejemplo, cuando tenemos que poner límites, a nosotros nos pusieron límites de una determinada manera. Y ahora vemos que con nuestros hijos y nuestros estudiantes, esa manera ya no nos sirve tanto. Entonces, ahí donde nos ponemos a repensar en cómo impartir los límites desde el amor, desde un encuentro amoroso. Poniendo la clave en los valores, explicar y dialogar con el niño, joven y adolescente sobre el porqué y el cómo. Y en este camino de educar en valores, en virtudes y en saberes, entran en juego las emociones. Porque ellas nos interpelan todo el tiempo. Están presentes en todo nuestro accionar. Ya que son reacciones psicofisiológicas que se producen en el organismo de las personas frente a algún acontecimiento interno o externo. Y entonces ahí quizás nos viene la pregunta, si son reacciones psicofisiológicas, ¿las podemos controlar o nos manejan a nosotros? ¿Son positivas? ¿Son negativas? En este encuentro me quiero centrar en explicar que la educación emocional, cuando hablo de educar las emociones, no estoy diciendo que educo a la emoción, sino de gestionarla de manera asertiva. Es decir, brindar herramientas, estrategias, dinámicas, para favorecer y potenciar el desarrollo de competencias emocionales y sociales. Para el desarrollo pleno de la persona y así guiarlos y ayudarlos en un propósito de vida, que tenga sentido su vida. El maestro Augusto Curi, en uno de sus libros, nos dice y nos invita a educar la emoción con inteligencia. ¿Y cómo es eso? Te preguntarás. Bueno, él nos aclara que es estimular a uno mismo y al otro a pensar antes de actuar, a no tener miedo al miedo, a ser líder de nuestra vida, autor de nuestra historia, a correr riesgos, a saber perder. Él dice para justamente transformar los sueños en realidad. Hermosas palabras y pensará así, pero es muy complicado de realizarlo. Con otros y para otros, la tarea y la misión es mucho más fácil. Los invito a que nuestras familias seamos custodios de las infancias y que la escuela acompañe esa labor. Por medio de la capacidad de escucha, un adulto que escucha al niño, que le brinda estoy aquí para ti, te escucho, va a ser un niño seguro. También que el vínculo sea sincero y confiable. No se puede enseñar en un clima donde no haya seguridad y no sea confiable. La empatía. La empatía es muy importante para ponernos en el lugar del otro, sí, pero para lograr una convivencia pacífica por medio de conductas asertivas. Y no nos olvidemos de las normas, las cuales deben ser claras, concretas y sencillas. Los invito a desplegar caminos de humanización de la enseñanza, tanto en los hogares como en las escuelas. Y así dejar huellas transformadoras de bienestar emocional en nuestros niños y jóvenes, es decir, en el futuro de esta sociedad. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en la librería Presbítero Leyendecker de aquí, de la Universidad Católica de Santa Fe. Y esta vez con una nueva recomendación. No es de nuestro editorial, pero lo pueden conseguir aquí. Y es una docente muy querida nuestra, Analia Zapata, con el dispositivo psicodiagnóstico, prácticas, encuentros, construcciones y lazos en el ámbito hospitalario. Pueden encontrarlo aquí, en la sede Santa Fe, de la Universidad Católica de Santa Fe o a través de nuestro catálogo digital. También vamos a agradecerla, déjalo ser, que semana a semana nos viste. Muchísimas gracias a Cintia, a Dana, allí en Ricardo Aldao 1515. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, UCSF TV. Antes de despedirme también, me estaba olvidando, les decía que arrancaron las inscripciones en la Universidad Católica de Santa Fe, pero los chicos por ahí no se decidieron todavía. Clases pre-universitarias también durante el mes de noviembre. No dejen de visitar nuestra página para enterarse de todo ello. Talleres donde los chicos pueden venir, vivenciar, experimentar y ayudarles un poquito más a decidir su futuro. Ahora sí, muchísimas gracias. Buena semana. Buena semana.